Música Sé que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte, porque es cerca y muy necia Tranquilo voy a esperarte, el otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura miraba mis ojos con intenciones Ya veo que no has contado lo nuestro en tus confesiones Y es día que tengo el regalo de bodas Y es que lo triste en mis manos desde antes Son las calles de la casa donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura miraba mis ojos con intenciones Ya veo que no has contado lo nuestro en tus confesiones Y es día que tengo el regalo de bodas Y es que lo triste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes Y es día que tengo el regalo de bodas